Con mucho éxito se realizó en Huracán Recinto Las Minas, el primer Congreso de Innovación Abierta de la Costa Caribe Norte, con la participación de estudiantes, emprendedores y autoridades del gobierno y universidades caribeñas. Este congreso marca un hito histórico en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, en la articulación regional de diferentes actores, sector gobierno, empresa y academia, dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento de Nicaragua. Y han conseguido que este congreso sea ya una realidad. El congreso se celebra en un momento donde la capacidad de la innovación es sin lugar a dudas, uno de los rasgos más notables para el desarrollo. Ratificamos con mucha determinación y decidida convicción, nuestro compromiso y disposición de talento humano para aportar al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026. Con la buena dirección de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. La secretaria política del Frente Sandinista en Las Minas recordó las dificultades que tenía la Costa Caribe y el alcalde de Ciuna dijo que la innovación es parte del ser humano. Nos hace recordar este congreso los teléfonos, que eran pocas viviendas, pocas casas, o quizás ninguna en la Costa Caribe, que tenía acceso a la comunicación, que existían las cartitas para podernos comunicar, los telegramas que llegaban al mes, a veces ni llegaban porque se quedaban en el camino. Y hoy hablar de tecnología, hablar de comunicaciones, nos hace pensar que estamos en tiempo de victoria. Y hoy podemos aprender a través de las redes sociales, a través de estos sistemas modernos, de la tecnología. La rectora de Huracán señaló que desde la innovación comunitaria se destaca la sanación. Aquí estamos compartiendo que hay otra manera de hacer innovación, donde cada uno de los pueblos participan y sus conocimientos se van tejiendo hacia esa innovación de las diferentes culturas, que lo convierten en comunitaria intercultural. Realmente yo estoy muy muy feliz, como se pudo observar las mesas han estado muy muy buenas, los compañeros y compañeras han estado compartiendo desde la razón y el corazón. Y de eso se trata, poder hacer visible lo nuestro, poder hacer visible que la sanación es una innovación. El objetivo del Congreso fue generar un espacio de diálogo de saberes, conocimientos, haceres, sueños y aspiraciones para el impulso de la innovación abierta y el emprendimiento, el cual terminó con una proclama que contiene el compromiso de avanzar con los procesos de innovación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.